A un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Para presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el prefe que se cale tocando corridos Para ambientarme más Paso muy alegre La mañana se me viene Revitas de montón y nos mando un balcón No nos detiene nada Hasta la luna y sin escala no paramos Equipo sabe que aquí andamos el chingazo Aquí por lana no frenamos Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas Marimo ¿Cómo están amigos? Bienvenidos El día de hoy tenemos un elenco Se puede decir que totalmente nuevo Quiero presentarles a estos chavos Originarios del municipio de Ojo Caliente, Zacatecas Que relativamente al decir que es un grupo nuevo Es que el día de hoy los estamos juntando aquí Aquí Ahorita les vamos a decir su nombre Que ellos mismos nos lo digan Y por qué lo sacaron Salen saludos a la gente De las redes sociales A la gente que se conecta Muchas gracias Y antes de comenzar todo esto Vamos a A rifar un evento con ellos Un evento totalmente gratuito Así en piso Para la gente que comparta Ok Animos señores Dale lo bonito Échale A todo el que quiera saberlo Son los que pelean el cerco De tanta guerra por acá A las calles de ti Puedan buscarles el infierno Estoy de trabajo y no de pleito Pero si me estoy me dependo Me entiendo Yo para los que yo muero En todos mis plantas Los tengo contentos Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferir las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Aunque esté morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Me derme en un dedo Porque yo soy hijo de Tijuana Pendientes de mi terreno Yo soy hijo de Tijuana y César. Hicimos una invitación hace poquito con un compañero del nuevo sello, mi compa Javier Candelas, el cual pues está haciendo favor también de apoyar esta agrupación que como les digo, relativamente nueva. Y al decirles nueva es que ellos es la primera vez que se ven. ¿Cierto, compadre? ¿Cierto? A ver, ¿es cierto o no? Realmente es cierto. A ver, porque me decían, es que se acaban de conocer, me decían mi compa Javier acá, que se es que se acaban de conocer, güey ¿Cómo que se acaban de conocer? Entonces ya para ese para ese ratito, pues yo ya las había escuchado tocar y dije, ah cabrón estos vatos, parecen un grupo que ya tiene un acoplamiento muy bueno Compadre ¿Cierto o no? Se acaban de conocer ¿Sí? A ver, güicho ¿Tú qué dices? ¿Se acaban de conocer o no? Bueno, muchachos, aprovechando pues que se van que se acaban de conocer. ¿Qué tal? Mi nombre es César Reina, soy requintista y segunda voz en el grupo. Perfecto A ver acá mi compadre que al parecer es la primera voz, ¿no? Mi compadre ¿Cómo? Me llamo Cristo Ferreira, soy primera voz de... A ver mi compadre allá que está bien serio. Estaba nervioso porque pensaba que íbamos a transmitir en vivo. Hiciste en vivo compadre. Saludos, saludos. Es solo un pedacito en vivo, pero lo chido, estamos grabando en vivo, pero aparte estamos regrabando los videos para volverlos a subir a internet con el audio totalmente digital de la mezcla para que los apoyen, ¿sale? A ver compadre. ¿Qué onda? Mi nombre es Aronio Gallegos, originario de Ojo Caliente Zacatecas. Yo hago lo de que viene siendo el BASE. Este... Acompaño a mis compañeros. Que no se pongan nerviosos. Es que lo ponen nerviosos acá mi compadre. Bueno, para... Acá mi compadre también. Tenemos un invitado especial también. El cual se puede decir que puede ser su padrino, ¿no? Vamos a ver. Su padrino. Que los viene a padrinar. Nos va a padrinar el chiquito. ¿Verdad? A ver compadre. Mi compadre Javier Candelas del nuevo sello, primo. Mira, mi César, te voy a platicar. Estamos ensayando nosotros el nuevo sello y llega mi compa Cris. Llega con su camarada y se echan una rola y dije, aquí hay algo. Y luego yo ya conocí a Aron y dije, los voy a juntar. Y por eso fue que te llamé y te dije, aquí traigo unos chavos que traen ganas de echar unas rolas y ya sabes que aquí estamos. Así lo que estás viendo ahorita, realmente sí se acaban de conocer. Ellos ya eran compas, pero ellos sí se acaban de conocer ahorita. O sea, es la primera vez prácticamente que tocan juntos, ¿cierto? Y bueno, pues esto queremos pedirle para que perdonen a lo mejor los errores que hay, porque pues igual todos tienen errores. Acá mi compañero Javier es vocalista, primera voz del nuevo sello y también director. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la agrupación. A ver muchachos, bueno, pues a la gente le gusta más la música que estar alegando. Vamos a aventarnos otra canción. A ver que me diga quién es el guía que me va a decir cuál canción sigue. A ver, una chingona acá para la raza, para que se empiece a motivar, para que se empiece a aventar. Vamos a aventarles una cancioncita que se llama Mente Positiva. Se llama Mente Positiva, señores. Ellos son los muchachos de... Nuevo Perfil, viejo. Nuevo Perfil, señores, desde Ojo Caliente, Zacatecas. Ahorita que estamos aquí totalmente en vivo y también estamos regrabando los videos para volverlos a subir. Se llama Mente Positiva, Nuevo Perfil, señores. Échale. Mente Positiva Y hay que cosas de la vida. Si hablo de animales, me gustan más gorrilitas. Tengo quien me cuide, también quien quiere matarme, pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme. Las morras me gustan, solo me torde la vida. Me gustan las guerritas, también las moriritas. Pero que estén locas pa' tirar bien a esas madres. Necesito que un cuerdo, ellas también quieran calarle. Es si la muerte, es el dinero que hay que correte a billete, ya no hay pendiente de buenas noches. Unas botellas que me tiran, bueno trampa, se me destrampa. Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar. Volvo mujeres y amigos, cuando me gustan rolar. Le mando llantitas, quieren quema la cerrita, ya prendió las luces, atrás viene un policía. No soy yo, si con ni me gusta tirar charolán, mejor no me paro, y si me cansa, pago cuota. El que es aventado y tiene huevos en la vida, siempre trae dinero y puede ayudar a su familia. Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras, y al que se atraviesa, le hacemos volar la gorra. Es si la muerte, es si el dinero que hay que corretear billete, ya no hay pendiente, qué buenas noches, unas botellas que me tiran, bueno trampa, se me destrampa. Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar. Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar. Señores, muchachos, a ver, ¿qué proyectos tienen con el grupo? ¿A quién sí lo van a dejar jalar? ¿Quién está casado? ¿Qué onda? ¿Por qué? Ahorita hay que pedirle permiso primero a la novia para hacer cualquier proyecto. Oye, pero tocas bien, hasta las canciones de mujeres, ahorita te estabas cantando una canción. ¿Cuál era? La B. Como la flor. Como la flor. A ver, aviéntese ese pedacito de canción, como la flor. Muchachos, seguimos pidiéndoles que compartan la transmisión. ¿Saben qué? Estos muchachos, vamos a rifar un evento con ustedes, totalmente gratis, con un equipo de audio así pequeño para una comida, para lo que usted quiera. Vamos a rifarlo, a toda la gente que comparta, vamos a rifar el evento en lo que es el área de Zacatecas, compadre. Y no importa si es en otro estado, mucho mejor. El chiste es que se va a hacer un sorteo. Así es que, bueno, ellos son los muchachos de nuevo perfil y esta canción se llama Como la flor. Como la flor, ¿verdad? Échale, compadre. Oigan nomás, nuevo perfil desde Ojo Caliente, Zacatecas, en Aquí sí hay baile Zacatecas, primo. Suénele. Suénele. No sé que tienes a un nuevo amor sin bombar el bote deseo lo mejor. Si en mí no encontraste la felicidad Tal vez alguien más te lavará. Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo se perdí. Pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Suénele. 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 Se leаю Suénele. Me puse mi sombrero, me puse el pantalón, camisa de cuadros como los vaqueros. Me monté a mi caballo, subí por la colina, para llegar al rancho donde vive mi morenita. Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas, como te amo yo. Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas, como te amo yo. Un ramo de flores, llegué y toqué su puerta, salió mi morenita, se veía muy contenta. La tomé de la mano, y la miré a los ojos, le dije yo te amo, quiero probar tus labios rojos. Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas, como te amo yo. Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas, como te amo yo. Y yo, 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 yo te amo yo. Hay que hablar ahorita. Se llama como los vaqueros. Ellos son de Ojo Caliente, Zacatecas, ¿cierto? Cierto, cierto. Se llama Nuevo Perfil. Yo soy originario de San Cristóbal, Ojo Caliente, Zacatecas. ¡Órale! Porque allí está comentando mi compa Tadeo Flores, del Grupo Teránes. Grupo Teránes. ¿Verdad? Mándale saludos a los ponteranes. Próximamente, fíjense, para que vean que en Ojo Caliente hay talento. Y quiero que sepan una cosa, muchachos. Yo tengo mucho tiempo dedicándome a este rollo y sé cómo puede crecer un poquito más un grupo. Y es la manera de invertir tu tiempo. Ya no es tanto ni siquiera el dinero, sino el tiempo. De que tengan las ganas de ensayar, de que tengan las ganas de crecer, de que tú les digas. Por eso hoy que me dijo mi compa Javier, que me dijo, ¿sabes qué? Porque escuché a unos muchachos, un grupo. Él tiene su grupo, ven. Y de todas maneras está apoyando esta otra grupación musical. Porque me dijo, ¿sabes qué, César? Está un grupo así, 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 así. De unos morritos. Morritos, están por aquí así, a la madre. Oye, oye, compa. Pero, ¿cierto o no? No te mentí cuando te hablé y te dije, oye, hay unos chavos que se la están rifando. Pero, mira, luego quiero que mi compa Javier te diga que si le hablamos o qué rollo. Porque ya hasta me quitó mi bajo. Mira, ¿cómo ves ahí el rockero, vato? Cierto, ¿eh? Cierto, compa. De hecho, está bien chingón ese bajote. Ahorita vamos a... Échenos una demostración, primo, así de... A ver, agárralo el micrófono, Javier. Échenos una demostración así de cómo suena un bajo chingón. A ver, este es un bajo clásico. A ver, dinos cuántos años tiene más o menos, Javier, ese bajo. Ese bajo ha de ser como de los años 70's. Y es un bajo que usaban los rockeros. Aviéntese un ritmo de una canción conocida en su estilo. Tomando la cante nomás, un pedacito así. ¿Sale? Échale. A ver, ánimo. Es el nuevo perfil, compadre. Desde Ojo Caliente, Zacatecas. Para que si hay baile, Zacatecas, primo. Oiga nomás. Eso, oye compadre, pero tú ibas a usar este bajo de acá. ¿Qué onda? Oye, ¿cuál es la diferencia de los bajos? Porque estoy viendo que parece una guitarra, pero con cuatro cuerdas. ¿Qué te explica? A ver. Simón, pues ese viene siendo un bajo electroacústico. Órale. Y este viene siendo un bajo eléctrico. Bajo eléctrico. Bajo eléctrico. De los que se usan, ¿qué? Simón. ¿Cómo? Se llama Viola Bass. Viola Bass. Este estilo de bajo. A ver, mi compa Javi, tú estás bien prendido en ese bajo porque estás enamorado. De hecho, no se lo quería prestar, ¿eh? No se lo quería prestar. A ver. Aquí aprovechando, le mando un saludo a mi compa Leobas. Que él fue el que tuvo la suerte de encontrarse ese bajo. Luego me lo pasa a mí, lo mando a restaurar y ve la chulada de bajote que quedó. Mira nomás. No, no, ya ni cingues. Y aparte, él iba a tocar con este otro y cuando lo escuchó, dijo, Pues sí, jala, compa, ¿eh? Pues me lo hallé en la basura, pero sí, jala. Sí, jala. Y no, hombre, llegó y va, 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 le empezó un desmarre este, compa. A ver, compa, ¿eh? Estos vatos. ¡Ah! Está bien chingón. Y aparte se acaban de conocer. O sea, es lo que... Todavía tengo esa duda de que sí o no se acaban de conocer. O sea... Porque yo, yo, mira, la verdad, les voy a ser muy sincero, este tipo de música yo no la escuchaba. Estoy más acostumbrado, por ejemplo, porque antes trabajamos más con norteños y todo ese rollo. Pero, de un tiempo para acá, hace como un mes para acá, he conocido personas nuevas que tocan este tipo de música. Y yo quiero decir que ustedes son uno de los grupos que mejor he visto. Bien acoplados, cabrón. O sea, es la primera vez que se ven, es la primera vez. Y la verdad, pues mi respeto. O sea, yo sé lo difícil que es también... Está cabrón, bueno, mi compa Javier es músico. Él es músico. Y él no me va a dejar mentir. Es muy difícil también para acoplarse porque, por ejemplo, si se sale un integrante de alguna agrupación, es un destroce total porque entra otro y ya no trae el mismo toque, el mismo sentido. Y se batalla bastante. Pero ustedes tienen eso y yo sé que por eso van a crecer bastante. Muchísimo. Y muchas personas que están ahí que les gusta esta música no me dejarán mentir. Así que, compadre, menos palabras. Si tienen otra cancioncita para aventarnos así, aunque sea un pedacito, lo que se sepan. Porque sabemos, como les digo, prácticamente estos chavos son nuevos. O sea, es la primera vez que están, de hecho, como grupo, frente a una cámara, frente a una transmisión en vivo que estamos haciendo así. Solamente esto lo hago para que los conozcan también y para que tengan un poquito más de éxito. Así que, señores, Ojo Caliente tiene talento. Saludos a mis amigos del grupo Teranes, a mis amigos de Nuevo Sello, a mi compa Javier, a mi compa Cris, a Tetillor también, a Tetillor. Saludos al Pirrurris también, a Doña Olga, a toda la raza que le gusta la música del Nuevo Sello. ¿Ustedes ya conocían el Nuevo Sello también o no? Sí, sí, ya. Ah, ok. Es un ejemplo que mantiene. Ellos tienen 20, ¿qué? ¿Rolas? 20, 20 y tantas rolas grabadas en estudio. ¿En menos de cuánto, comparen? En menos de seis meses. Es un ejemplo, tanto para ustedes y para muchos grupos. Así que vamos a seguir echándole ganas, señores. Nuevo perfil en Aquí sí hay Baile Zacatecas. Saludos. Mi nombre es César, mejor conocido como Líder César. Y una vez más, señores, si comparten la transmisión, que va a estar en el video retransmitido, van a participar para ganar un evento totalmente gratis. ¿Gratuito? Unas dos, tres horitas ya, pero ya que ensayen bien machín. Sí, bien machín. Para el próximo mes. Vamos, en un mes, en julio, para lo que usted la quiera. Si se va a divorciar, si se va a casar, si quiere llevarle serenata, haga lo que usted quiera. Simplemente apóyelos compartiendo, no le cuesta nada y puede ganar eso. Vamos a rifar dos horas. Dos horas. Ya si quiere pagar más, pues va por parte de nosotros también. Señores, nuevo perfil, ¿cuál canción sigue, comparen? Se llama Miami Bay. Miami Bay. Hoy, hoy nomás, comparen, de las... Que suene ese pinche bajote, comparen. A ver, aviéntese. Se llama... Es que no sé inglés, comparen. Miami Bay. Oh, yo, Miami Bay. Nuevo perfil. Échale, desde Ojo Caliente, Zacatecas. Estos chavos, comparen. Échale. Música En Miami, el sol, arena y mares, en Miami va y de fin te agarro viada Hasta la luna y sin escala no paramos, equipo sabe que aquí andamos el chingazo Sabe por feria no frenamos, gracias a Dios que está llegando No crean que se nos dio pelada y en la mano, si bien caen con que es porque le he batallado Solo se dieron los contactos, que los perros sigan nadando Saqueando bien el tirón, saben que no me rato, aunque ando entre ciudades, traigo la ley del rancho Me ven en Nueva York, bajando de un avión, saliendo y dando el rol, haciendo un billeto Puras vaconas verdes, con las que elaboramos, también allá en Colombia, donde colaboramos Levitas de amontón, y no mando un balcón, no nos detiene nada Hasta la luna y sin escala no paramos, equipo sabe que aquí andamos el chingazo Aquí por lana no frenamos, gracias a Dios que está llegando No crean que se nos dio pelada y en la mano, si bien caen con que es porque le he batallado Solo se dieron los contactos, que los perros sigan nadando Ahí quedó la ruita más arriba Eso, compadre Y a mi hermano que está ahorita en el gabache Que le mandes para un acordeón, un bajo eléctrico Que ya no quiere tenis, que ya no le mandes esas gorrotas que trae No, este cabrón anda bien vestido Hasta pareces músico grande ya, de aquellos de allá No, bolio, quiero mandarse Fíjate que está chido, quiero que agarraran ese estilo Me gustaría que agarraran ese estilo, que se vistan como ustedes son Sí, sí Tú te ves un poquito más fresón, acá bien así va Y acá mi compa se me hace un poco más, este, de allá de los United States Y allá mi compa pues le vale madre ¿Verdad, compadre? A ver A ver, vamos A ver, ahí le va Está medio graserona, pero a ver qué tal sale, compadre Avientale Ok, vamos a aventarnos un pedacito de esta canción Lo que puedan, recuerden que es una agrupación totalmente nueva Es la primera vez que ellos están tocando juntos Y saludos Una vez más, reiteramos, comparta, porque se puede ganar un evento de dos horas totalmente gratis Con equipo de audio Y así como está saliendo el audio ahorita en la consola Así se escucha, compadre Un grupo relativamente nuevo Pero que sin duda vamos a Precisamente esta fue la visita que tenemos Mi compa Javier y yo Que vamos a apoyarlos Vamos a apoyarlos totalmente En lo que van a ir ocupando Y para hacerlos un poquito más conocidos Y con el apoyo de más personas, ¿sale? A ver, compadre, ¿cómo se llama la que te vas a comentar? Se llama, se ocupan huevos Ah, cabrón, ¿pa' qué? Así se llama Huevos son los que traigo ahorita de hambre Y cariño A ver, avíentele, primo Échale, échale Se ocupan huevos para estar en donde estoy Los sacrificios me hicieron hoy como soy Miré a mis viejos batallar y en caliente me fui a jalar Me identifico diferente a los demás Y diferente mi propia mentalidad Hoy la gente piensa que todos van a estar a tu favor Primero busqué mis sueños, me cerraron muchas puertas No todos te dan la mano y hay gente que te pisotea No vi en verte caer Me la aplicaron muy bien Le trabaste derechito y no le pude progresar Y me dieron la escuelita para poder controlar Mi forma de volar Si los puede impresionar Mi forma de volar Los puede impresionar Sí, eso va a ser Yo creo un cachito de esa cancioncita ¿Por qué no se la sabía? Oye, compadre Te apasionas un chingo, güey, con esa madre ¿Te gusta? ¿Es por el bajo? ¿El estilo que tiene el bajo? ¿O así te descuelgas siempre, güey? No, mira, ahorita me venía platicando Porque dice, es que yo soy guitarrista Y le digo yo, es que el bajo es un instrumento bien bonito, César O sea, es una cosa, aunque lo toque sencillo Lo chido es como tu pulso que tengas Pero que te diga el qué onda Bueno, fíjate que muchas de las personas tienen razón Muchos dicen que el bajo no se escucha Que no tiene sonido Que solamente la mayoría de las personas Al que valoran más o tienen más presente Es al que canta, ¿verdad? O la melodía Pero el bajo es un instrumento chingón, compadre Si no se oyera con bajo Avientale una cancioncita leve, nomás para que vean Pero sin bajo Y luego agarras un pedacito con bajo Para que vea la diferencia la gente En qué tan importante es el bajo en un grupo A ver, compadre, aviéntase un pedacito Sin bajo primero Y luego le metes un bajo, ¿ok? Para que vean la diferencia, compadre La diferencia entre qué tan importante es un bajo Avientese todo lo que usted quiera Ahí va Se llama Marquesito De Omar Ruiz Ahí va Ahí está sonando sin bajo, compadre Ahí está sonando sin bajo, totalmente Ahorita va a entrar el bajo para que vean Qué tan importante es el bajo en un grupo Oígale Y cuando empiece a cantar mi compadre Saboyen y chingón Oígale Oígale Ahí está el bajo ya Y si me pongo las pilas Lo desafano en dos días Y enterrado Al levantar una feria Pues la neta sale buena Me entume hasta las orejas Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí voy a andar cuacadito Ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos Con un trago de huesquito Y la banda que se cale Tocando corridos Pa' ambientarme Paso muy alegre La mañana se me viene A la orbe Amarramos el quesito Me siento en el infinito Me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pego otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí voy a andar cuacadito Ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos Con un trago de huesquito Y la banda que se cale Tocando corridos Pa' ambientarme La paso muy alegre La mañana se me viene Te voy a andar cuacadito Y la banda que se cale Y la banda que se cale La mañana se me viene Y la banda que se cale 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 No mames que bueno Entre más tocas Más me sorprende La neta Lo que están haciendo Imaginen señores Bueno El plan de esta junta O como lo quieran ver ustedes Esta transmisión De hecho no iba a transmitir No iba a transmitir en vivo Y yo les dije Porque mi compa Estaba bien nervioso Andaba a fum y fum Andaba buscando un pinche cerillo Por donde quiera Dije tranquilo compa No es en vivo Y fíjense Esta reunión La tuvimos porque Como les reitero Mi compa Javier Me habló de esta agrupación musical Él es vocalista Del nuevo sello Y director Sabe lo que es dirigir un grupo Lo difícil que es Y como debe de hacerlo Así es que Si vamos a platicar después Con los muchachos Para ver que podemos hacer Relativamente Pues ellos Totalmente son nuevos Y pues haciendo un equipo Vamos a hacer equipo Primeramente Dios Ahorita platicamos con ellos Terminando este Esta filmación Mi compa Javier Ellos Aquí se va a ir Sacatecas Y todo el equipo Que trabaja con nosotros Sale Muchachos Ya nos vamos a despedir Si tienen alguna otra canción Que se aviente Reitero otra vez El nombre de la agrupación Se llama Nuevo Perfil Ok Originarios De Ojo Caliente Sacatecas México O sea Hay muchísimos talentos Ahí Y esperamos Y duren muchísimos años ¿Con cuál nos vamos a ir Compa Una canción Bien matona Vamos a repetir la primera Que se aventaron Que se llama La del Bú Ok La del Bú Queremos dedicarla Para toda la raza De Zacatecas Saludos a mi compa Marcos Pulido De la finca El Rocío Señores Ahí está Saludos a toda la gente Que se conectó Muchas gracias Mi compa Octavio Del Conjunto Zacatecas Noé Saludos desde Aguascalientes Desde Irapuato Saludos desde Nuevo León Reno California California Aguascalientes Irapuato De Jocaliente De Nuevo México Desde Texas De Monterrey Nuevo León La raza de Monterrey Nuevo León Muchas muchas gracias Saludos Con esta canción Nos despedimos Le reitero Mi nombre es César Mejor conocido Como el DJ César Porque ya me están esperando Ya Me traen al Papá ni agua Compa Yo no sé si ustedes también Si estén casados o no Solterotes Eso Todos son solteros Compa Así que Mujeres Aceptan solicitudes Al que les guste Al que les guste El del Bajito Curiosito Acá el del Bajo Quinto Acá mi compa El de la Guitarra El del Requinto Compa Ahí está O si no Mi compa Javier Nuevo Seño También Y ya si que hay una Para mí Pues está bien Chica Saludos Y si están pidiendo El Búho Con eso nos despedimos Señores Nuevo perfil Desde Hijo Caliente Zacatecas Totalmente en vivo En Aquí se hay Bailes Zacatecas Para que vean Que estamos grabando Totalmente el audio Ahí está la consola Mira Ahí está todo La desmadre Que tenemos aquí Para que esto suene Machín El audio que están Escuchando en el teléfono Va a ser totalmente Diferente Vean Bueno Desde Zacatecas Porque estamos en Zacatecas Ellos son Nuevo perfil Desde Hijo Caliente Zacatecas Y la última canción Que van a tocar Se llama El Búho Compare Avientenle nomás Oigan nomás Que chingón Y saludos a toda la gente Muchas gracias A la raza que se conectó Saludos a la gente Del nuevo sello Primo Javi Saludos Échale A todo el que quiera saberlo Con los que llenar Con los que pelean Y así en vez de estudiarle Me gusta el refuego Que puede contarme Todo lo he vivido Aunque esté morello Pero bien curtido Todo de mis motivos Y así en vez de estudiarle Y así en vez de estudiarle Y así en vez de estudiarle El nuevo perfil En aquí se vuelve Sacatecas Su compa César Mejor conocido Como el DJ César Échale ganas señores Muchas gracias Y le reiteramos Siga compartiendo Este video Aunque ya esté puesto Por ahí en internet Ya no sean vivos Saludotes Y acuérdese De apoyar a los nuevos talentos Nos vemos Nos vemos Saludos Saludos Adiós Adiós Adiós